Unos van sonriendo, otros van llorando ¿Qué es lo que me pasa? No sé lo que quiero, no sé a dónde voy Saber lo que uno quiere Saber a dónde va Parece lo más fácil Y sin embargo pocos lo saben de verdad Unos van sonriendo Otros van llorando Unos en la sombra Otros en la luz Pero todos vamos Como Dios cargando Cada quien su vida Cada quien su cruz Pero nada importa Si en el alma vibra La ilusión que anhela Nuestro corazón Y este es el milagro El amor nos libra De nuestras angustias De nuestras angustias De nuestro dolor Y este es el milagro Pero nada importa Si en el alma vibra La ilusión que anhela Nuestro corazón Y este es el milagro Y este es el milagro El amor nos libra De nuestras angustias De nuestras angustias De nuestro dolor Cada quien su vida Cada quien su cruz De nuestras angustias 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 Gracias por ver el video.